Dinamarca rechaza en referéndum aumentar la cooperación en justicia y seguridad con la Unión Europea. El no ha logrado un 53,1% de los votos frente al 46,9% cosechado por el sí. El referendo fue convocado en agosto por el primer ministro danés, el liberal Lars López Rasmussen, que junto con otros cinco partidos defendían aumentar dicha cooperación. Los partidarios del sí, que suman algo menos de dos tercios de los escaños del Parlamento, sostienen que Dinamarca se arriesga a tener que abandonar la Oficina Europea de Policía si conserva esa excepción a la política comunitaria. Los que apoyan el no aseguran que Europol podría continuar mediante un acuerdo paralelo. La cuestión de aumentar la cooperación con la Unión Europea en materia de justicia y seguridad se planteó tras los ataques de Copenhague del pasado febrero en un centro cultural y una sinagoga, ataques que dejaron dos muertos y varios heridos.